Bueno, pues muy buenas tardes a Rachel de Ongustioi. Desde las formaciones que componemos el Carrequín Podemos en Euskadi, es decir, desde Esqueranicha, IU, Ecoverdeac y Podemos al Dugu, os hemos convocado a este acto para daros, con el título La verdad sobre las pensiones, más allá de ese título, pues queremos plasmar cómo vemos la situación que se está dando con el sistema público de pensiones en el conjunto de las pensiones. El Estado, tanto a presente como a futuro, y que además qué propuestas hacemos frente a la crítica del ataque neoliberal que se está dando, pues qué propuestas hacemos de una forma coordinada desde las tres organizaciones, porque lo entendemos en clave de unidad. Nos acompañan, me acompañan a mí, que soy coordinador de Esqueranicha, IU, ARABA y portavoz de IRABA, sí, en la Junta General de Álava, Arancha Becia, que es portavoz de Podemos en la Junta General de Álava, José Rabecerra, que es miembro de Ecoverdeac y parlamentario en el Parlamento Vasco, y Yolanda Díaz, compañera de Esquerda Unida, diputada por Acoruña en el Congreso de los Diputados de Enmarea y también miembro del Pacto de Toledo. Por tanto, va a ser muy interesante escuchar lo que nos pueda decir en este acto, que además, pues luego tendremos la ocasión de que la gente podáis hacer las preguntas que veáis y que, por tanto, pues sea algo más interactivo, ¿no?, que cualquier duda o incluso algo que se quiera exponer y demás se pueda hacer aquí de una forma pública. Yo voy a procurar no enrollarme mucho, además casi ya el tema de estar en el grupo mixto de las Juntas Generales de Álava, ese cajón de ese camarote de los hermanos Marx en el que se ha convertido, pues me acota mucho los tiempos. Entonces, fundamentalmente, quisiera comentar cuatro grandes puntos. En primer lugar, qué es el sistema público de pensiones, o como lo vemos desde Izquierda Unida. En segundo lugar, el marco económico en el que estamos. En tercer lugar, las propuestas de Izquierda Unida, que se basan en aumentar los ingresos del sistema público. Y, en cuarto lugar, muy importante, la necesidad de unir las luchas. Creemos que es evidente que dan resultado la unidad, tanto en el campo político como en el campo social, lo estáis viendo con las movilizaciones, y, por tanto, quisiera cerrar con ese punto mi intervención. El sistema público de pensiones lo entendemos como una decisión colectiva, como la propia sociedad. Su gobierno, o nuestro gobierno, mal que nos pese, en el caso del gobierno que tenemos, es quien decide si dedicar más o menos riqueza social en las pensiones. Por eso, preguntar por la sostenibilidad es empezar mal el asunto, o yo diría ver solo uno de los aspectos. Porque, al plantearlo así, se da, por supuesto, que en el caso de las pensiones hay una dificultad generada por un aumento de los gastos o una merma de ingresos, que pudiera obligar a cerrar el sistema o a crear uno privado. Así es que no se le pone remedio. Sin embargo, esta lógica de sostenibilidad no existe. Os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, con el Ministerio de Asuntos Exteriores o con el de Defensa. Con el de Defensa, en este último, en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de este año, se incrementa un 10,7%, casi un 11%. Nos dicen que no se pueden subir las pensiones. Nos decían más de un 0,25%. Ahora parece ser que sí se puede algo, pero sin vincularlo a futuro. Por tanto, pretenden engañarnos. Pero el presupuesto de Defensa sube de 7.634 a 8.453 millones de euros en el Proyecto de Presupuestos. Luego habrá que ver las enmiendas que presentan el PP o los grupos de la derecha, que incluso es posible que le metan alguna enmienda de aumento, como suelen hacer a lo largo de los ejercicios presupuestarios en los que desvían de otras partidas más dinero hacia el presupuesto de Defensa. Por tanto, esta forma de ver las cosas no es una cuestión de sostenibilidad del sistema. Tenemos que negarla mayor con ese mantra. Es producto de la mercantilización de la vida social que lleva a interpretar el sistema de pensiones como un procedimiento de pago adelantado, vía las cotizaciones sociales, a cambio de un producto o una pensión que recibiremos en el futuro a fecha fija, que es la edad de jubilación. Por tanto, el sistema de pensiones no es otra cosa que la cantidad de riqueza social en forma de renta que la sociedad hemos decidido distribuir entre las personas que han dejado de trabajar y, por tanto, de generar esa riqueza productiva por ellos mismos. Se trata, por tanto, insisto, de una decisión colectiva. La cuestión decisiva no estriba solamente en cómo cuadrar técnicamente el pago de las pensiones con los ingresos por cotizaciones o si hay que complementarlas con impuestos, que evidentemente nos vemos obligados a hacerlo, sino también hay que analizarlo desde el punto de vista político. Y aquí lanzamos alguna pregunta como cuál es la influencia que tenemos los distintos grupos sociales a la hora de definir las reglas de la distribución del producto social o de la riqueza social. Y eso tiene que ver con la correlación de fuerzas políticas, sindicales y también con la precisión social a través de las grandes movilizaciones de pensionistas, en este caso, o de otros colectivos. Por ahora, lo que vemos es que a la clase trabajadora y pensionistas no reducen nuestra parte para favorecer los ingresos de las rentas del capital y la propiedad. Por eso hay que revertir esta situación. Hay que aumentar el salario mínimo y, en general, la masa de salarios, aumentando con ello la participación de los salarios en el PIB. Esto supondría aumentar la masa salarial y también con ello las cotizaciones sociales. Es decir, garantizar las pensiones pasa por garantizar los salarios, por garantizar el poder adquisitivo de estos y su crecimiento, conforme a la evolución de la productividad. Pero también pasa por modificar las reglas sociales de distribución de la riqueza y, es decir, pasa por la política, la correlación de fuerzas para presionar políticamente y socialmente a través de la organización y la movilización. En segundo lugar, quiero referirme al marco económico donde se produce esta nueva crisis del sistema público de pensiones y las grandes movilizaciones, que es de salida de la crisis en cifras macroeconómicas, en los grandes números. Crecemos más y crece también el empleo, pero, sin embargo, este es de baja calidad, con un retroceso bestial de nuestras condiciones laborales y sociales a favor de las grandes empresas y de las grandes fortunas. Como cifras, España ha tardado una década en recuperar el nivel de PIB de PIB que tenía antes del estallido de la crisis, pero hay una diferencia fundamental y profunda, que es el trasvase que se da desde los salarios hacia el capital y los beneficios empresariales, en cómo se está produciendo este saqueo del que os doy algunos ejemplos. El resultado es que una fracción cada vez mayor de las ganancias de la productividad ha estado, insisto, yendo al capital. Esta transformación en cifras de dineros anuales supone que 40.000 millones de euros han pasado de las rentas salariales, del dinero que se distribuían a la clase trabajadora, a los trabajadores y trabajadoras, y que, además, por tanto, no han cotizado a la seguridad social, a las rentas del capital. Y esto responde al gran cambio estructural de la economía española que se viene dando con las distintas reformas laborales y de seguridad social y de pensiones que han llevado tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Más producción con menos trabajadores, que va a mejorar los márgenes y elevar las rentas del capital. Por tanto, podemos decir que los salarios en España no han salido de la crisis, sino que, al revés, han hondado en esta. Tenemos salarios que son más bajos que los que se daban hace diez años. A pesar de la recuperación del empleo, el peso de los salarios en el PIB cayó en 2017 hasta el 47,3% de toda la riqueza del Estado. Esto es decir que ha vuelto a los datos al menor nivel desde el año 1989. O sea, la parte de la riqueza del país que se destina a pagar nóminas se sitúa en el porcentaje más bajo de los últimos treinta años. España se ha convertido en uno de los países europeos con más peso de las rentas capital sobre el PIB, superando en un punto y medio la situación del conjunto de la eurozona, de la zona que tiene el euro como moneda. Si se mantuviese el reparto que existía antes del estallido de la crisis, las rentas del trabajo tendrían que incrementarse con un trasvase de 40.000 millones y sus cotizaciones desde el capital hacia los salarios. Es decir, habría 12.000 millones de euros más todos los años para la seguridad social. ¿Qué propuestas hacemos desde Izquierda Unida, que además son comunes con las tres formaciones que estamos aquí hoy? Se basan en aumentar los ingresos del sistema público en siete puntos. En primer lugar, aumentar salarios, recuperando la renta del trabajo a niveles de antes de la crisis, compensando con ellos la pérdida de peso de las rentas del trabajo. En segundo lugar, un aumento del salario mínimo interprofesional. En tercer lugar, eliminar las reducciones de las cotizaciones porque se están pagando por contrataciones que se harían en cualquier caso. Esas exenciones de cotizaciones, que lo que supone es que el empresario hace contrataciones que tiene que hacer, pero sin pagar, tienen que cotizar todos los puestos de trabajo y, por tanto, hay que eliminar esas reducciones de cotizaciones. En cuarto lugar, eliminar los topes de cotización máxima. De esta manera, lo que hacemos es que, cotizándose por el salario, con la independencia del salario que haya, se van a aumentar los ingresos que tiene la seguridad social. Después, también, planteamos incrementar la cuota patronal en las contingencias comunes. En algunos casos, como cuando los contratos no sean indefinidos a tiempo completo. Mira, como ejemplo, yo trabajaba hace unos diez años en una fábrica de puertas, en Millacañas, en Toledo, y entonces estaba en el comité de empresa y el coste salarial andaba en torno al 36 y pico sobre la masa salarial. Ahora las cotizaciones son del 30% sobre la masa salarial. ¿Qué pasa? Que esos seis puntos no es un dinero menos que se gasten las empresas, que tal, cuidado. Ese dinero es un dinero que es de los trabajadores porque era nuestro salario. Es un salario diferido o es un salario que va a financiar el sistema público y, por tanto, eso también nos lo ha robado el PP y el PSOE. Ha decidido ponerlo de nuestro bolsillo en el bolsillo de la gran patronal. Sigo con el sexto punto, que sería perseguir el fraude laboral y las horas extraordinarias que no cotizan. Diferentes estudios estiman que suponen entre el 15 y el 25% del PIB. Además, el 45% de las horas extras trabajadas en el último trimestre de 2017 no cotizaron según la propia EPA, la Encuesta de Población Activa. Por último, en séptimo lugar, dentro de estos grandes puntos que planteamos, defendemos programas de recuperación del empleo, como pueda ser el plan de trabajo garantizado, otras iniciativas, planes de empleo verde y demás, que en las que no me voy a extender, pero tiempo habrá de que las vayamos hablando, desde luego. Por último, quisiera hablar de la necesidad de unir las luchas, de que esa unidad política tiene que ser una unidad social también y una unidad en las calles, una unidad para desalojar a la derecha del Gobierno y no vale, además, con desalojar al PP. Hay que evitar que el cambio no se convierta en un recambio y que el azul derecha se convierta en el naranja derecha, que será tan malo o quizá peor que lo que tenemos. Por lo tanto, defendemos la unidad de las luchas, de las pensiones, de las mujeres, de todas esas mareas que tienen un neso en común, como la defensa de un sistema económico mejor y una lucha frente al reparto injusto de la riqueza que nos afecta. Desde nuestras reivindicaciones concretas, teniendo una causa común de nuestros problemas, hay que decir si somos capaces de unir nuestras luchas, decir también si somos capaces de tejer una amplia alianza en torno a nuestro rechazo a la política económica actual y en torno a nuestras reivindicaciones particulares. ¿Es posible esto? ¿Nos ponemos a pensar y a trabajar para que sea una realidad? Esa debería de ser una de las reflexiones, vaya, que nos hagamos y que, desde luego, salgamos con ella hoy de aquí. Yo creo que esta es la tarea más inmediata que tenemos por delante si queremos parar esta ofensiva tremenda del capital contra la mayoría social y que, por tanto, es lo que voy a defender. Y, sin más, os dejo con la compañera Arantxa Decia. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí. Es un placer compartir con vosotros unas horas para poder explicaros el trabajo que estamos haciendo en las instituciones respecto al tema que hoy nos ha traído aquí, de las pensiones, y un privilegio compartir la mesa con la compañera Yolanda Díaz y el resto de compañeros del Carrequín Podemos y Damián de Juntas Generales, que ya nos ha presentado a todos. Bueno, quiero empezar esta charla dejando claro algo que seguro que todos nosotros tenemos claro, pero que hay quien no lo tiene, y es que las pensiones no son ni un premio ni un lujo. Las pensiones son un derecho, un derecho que tenemos que defender y, por eso, el sistema público de pensiones lo debemos defender en la Constitución, en el artículo 50, lo dice muy claro. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Las personas que reciben pensión han invertido en ella toda la vida, toda la vida cotizando a la Seguridad Social. Nadie tiene derecho a poner en duda el derecho de esas personas jubiladas a recibir una pensión digna, justamente ganada, y que les permita vivir dignamente. Si no hay empleo, que es lo que ha estado comentando Damián ahora mismo, si no hay empleo y cuando lo hay, hay unos salarios que a veces ya no son precarios, es que no son ni de subsistencia, no es por culpa de las pensiones. Y la culpa la tiene el Gobierno y quienes lo sostienen, que han elaborado un modelo de país en que las personas mayores, las personas que están en exclusión, las viudas, etc., parece que sobran. Y, bueno, a mí como portavoz del Grupo Juntero de Podemos en Juntas Generales de Álava, bueno, me toca hablar un poco del territorio histórico de Álava y un poco la situación que hay en Álava respecto a los pensionistas y las pensiones que hay en estos momentos. Deciros que en Álava tenemos 74.671 pensionistas que, según las estadísticas, reciben una pensión media de 1.181,64 euros. Estamos hablando de que el 23, un poco más del 23% de la población alavesa son pensionistas ahora mismo. Esto nos puede dar una idea de la preocupación que tienen partidos como el Partido Popular o el Partido Nacionalista Vasco de tener en la calle a un 23% de la población que les vota aquí, en Álava. Las estadísticas dan cifras, pero suelen ser traicioneras porque, claro, no reflejan que dentro de estos casi 75.000 pensionistas hay 16.495 pensiones que son retribuciones de viudedad. Y que el promedio de la pensión de viudedad es de 762 euros. Y aquí empezamos a darnos cuenta, si no nos hemos dado cuenta ya, de la brecha de género y la desigualdad también en las pensiones. Si la brecha salarial entre hombres y mujeres ronda el 25%, pues resulta que la brecha en las pensiones casi alcanza un 40%, que es otra discriminación más para las mujeres que vamos sumando ya muchas. Y es indecente que tengamos en esta sociedad mujeres que han trabajado toda la vida y llegan a una edad y no pueden ni siquiera encender la calefacción. Es una vergüenza que no podemos consentir. Pero tenemos en Álava, además, otra brecha de la que se habla menos y también es importante, y es la brecha comarcal. Sabéis que Álava tiene unos centros, que es Vitoria, Yodio, Amurrio, que son sobre todo industriales, y luego tiene zonas, la zona rural, donde puede haber una diferencia entre las pensiones de casi 700 euros. Y esto, claro, viene porque en las zonas industriales la gente ha trabajado en fábricas, tiene una media de unos, por ejemplo, en Legutiano, Amurrio, unas pensiones de 1.250 euros aproximadamente. En cambio, en Navaridas, en El Villar, en Baños de Ebro, pues tienen pensiones desde 558 a 600 y pico euros. ¿Por qué? Pues porque la mayoría son jubilados del sector primario, que se integraron al régimen de autónomos con cotizaciones más bajas y es algo que me parece que Unidos Podemos en el Congreso es algo que tienen en cuenta y seguramente que luego nos podrá decir algo, porque realmente las pensiones agrarias y en el mundo rural, si ya el tema de las pensiones ya es problemático, grave y tiene visos de que puede ir agravándose, las pensiones rurales, el mundo rural, el mundo agrario, pues, hombre, son de un dinero que es imposible subsistir ni digna, casi indignamente, casi de no subsistencia. Otra cosa que sabemos que aquí, en el País Vasco, tenemos la RGI y, claro, el pensar que la cuarta parte de los receptores de la RGI son pensionistas pobres, cuyas prestaciones son inferiores a la cuantía que el Gobierno Vasco entiende como mínimo de supervivencia, que es 732 euros, pues nos dice mucho de en qué situación se encuentran los pensionistas en el País Vasco, que, evidentemente, los convierte en los más vulnerables de todos los pensionistas de los que estamos hablando, quienes encima se tienen que ayudar de la RGI, pues los convierte en muy vulnerables. Y, bueno, seguro que todas las personas que estamos aquí, quienes están ya jubiladas y, desde luego, los que no estamos jubilados, pensamos jubilarnos algún día y poder cobrar una pensión digna que nos permita vivir y disfrutar, por lo menos, en las mejores condiciones y en un bienestar que se le presupone a la última etapa de la vida. El 22 de febrero, millones de pensionistas salieron a las calles a reclamar sus derechos, también aquí en Alaba, y no fueron cientos, fueron miles. Vinieron a juntas generales de algunas de las plataformas a explicarnos su situación, les escuchamos y prácticamente todos los días en los medios de comunicación y, bueno, estaremos todos de acuerdo en que las exigencias de todas estas personas son lógicas y muy comprensibles. El 17 de marzo volvieron a salir a la calle más de 16.000 personas, reivindicando un sistema y una defensa del sistema público de pensiones, no solamente para ellos, sino también para los que vienen detrás, los jóvenes, porque también es nuestra lucha y también es su lucha. En Alaba tenemos varias plataformas, que es Arabaco Pensionista Clanean, por una vida digna, y la coordinadora estatal Pensionistas Gastéis, que ahora, de alguna forma, se han coordinado en Pensionista Araba. El pasado 5 de mayo volvieron a salir a la calle más fuertes, más enfadados y con más ánimos que nunca, igual que en otros 150 puntos de la geografía española, por unas pensiones públicas dignas. Y advierten que van a mantener sus protestas, porque el acuerdo del PP con el PNV es insuficiente y la calle ha respondido de forma contundente. Quieren mejoras reales, no quieren parches, no quieren migajas. Y, desde luego, lo que sí ha evidenciado este pacto es que, hombre, ya sabíamos que no nos decían la verdad, pero ahora, además, sabemos que nos mienten porque, claro, no podían subir las pensiones porque no había dinero. Era imposible subir las pensiones, no había dinero. Pues, bueno, no es cierto. Ahora resulta que sí hay dinero con este pacto que han hecho, bueno, de excepcionalidad, y para dos años, si una subida del 1,6% se va a poder hacer, pero, bueno, los pensionistas, desde luego, no les parece, creen que hay que hacer una reforma estructural de las pensiones, que con solucionar dos años por un… Este problema no es una cuestión de un pacto presupuestario entre dos partidos y vamos tirando millas dos años a ver de qué manera salimos airosos y tenemos unas elecciones al año que viene y, bueno, a ver si esto nos da unos votos, porque también el Partido Nacional de Tabasco tiene entre sus votantes muchas personas pensionistas y, bueno, pues han venido a salvarnos la vida a todos, pero la realidad es que lo que miles de personas reclaman es una profunda reforma del sistema de pensiones que no se va a hacer de esta manera con pactos presupuestarios y que se gestionen los recursos disponibles, porque recursos los hay, antes hablaba Damián, de defensa, de los gastos en defensa y demás. Efectivamente, claro que hay recursos, lo que pasa es que hay que redistribuirlos, lo que pasa es que hay que tener prioridades y hay que valorar la equidad, hay que valorar la justicia y hay que poner el foco en las personas más vulnerables, que posiblemente sean las personas mayores, las viudas, la infancia, la juventud. Y, bueno, comprar submarinos que se hundan, pues tampoco parece que sea una prioridad en este país. Bueno, nuestros jubilados aquí en el País Vasco, entre sus muchas reivindicaciones, pues reclaman una pensión mínima de 1.080 euros, que es lo que recomienda la Carta Social Europea. Ahora mismo los pensionistas, pues bueno, se rebelan y están llenos de incertidumbres y, de alguna manera, lo que se transmite desde el Estado y lo que se quiere transmitir es miedo, el miedo a que no hay dinero, el miedo a que con el dinero de las cotizaciones que ya se han encargado de decirte que solamente puede ser de ahí, de donde se paguen las pensiones, que luego nos lo explicará muy bien nuestra compañera Yolanda, lo bien que lo tienen diseñado, bueno, que no va a haber dinero, por lo tanto, no se pueden subir las pensiones, no se pueden revalorizar, no se puede nada. Y claro, el meter miedo no es algo casual. Tiene un objetivo y es fomentar los sistemas privados de pensiones, porque, bueno, unos sistemas privados a los que solo tienen acceso a las rentas más altas y quienes no tienen esas rentas o tienen más bajas, pues se quedarían fuera. Y es un gran negocio, es un negocio, pues más de 130.000 millones, o sea, es un negocio para la banca fantástico. Entonces, ahí es donde quieren meter mano. Bueno, nuestros abuelos, abuelas, padres, madres, no solo se dejaron la piel trabajando para que sus hijos y sus nietos tuvieran un futuro, sino que se jugaron en esos años, en los años 60, 70, 80, se jugaron la vida en la calle y la libertad para atraer la democracia. Y ahora, a todos nos han dado un ejemplo sobre cómo se va a la calle y cómo se pelea por los derechos. Nos vuelven a marcar, o nos volvéis, los que sois pensionistas, nos volvéis a marcar el camino y nuestra labor es no dejaros solos, acompañaros, porque es el futuro de todos el que está en juego. El futuro de todos. Los pensionistas, ahora mismo, con sus movilizaciones, pues mira, han conseguido que las pensiones entren en la agenda política y para algunos también en la negociación presupuestaria, pero es evidente, como os he dicho, que no pueden depender las pensiones de la negociación de dos partidos en un año y al año siguiente, ¿qué va a pasar? Porque el problema de la seguridad social, uno de los problemas de la seguridad social, ya no es del gasto público que supone, sino de los ingresos. Es necesario sanearla y al tiempo que se elimina la precariedad, se mejora, evidentemente, la calidad en el empleo. Y por eso los pensionistas, las pensionistas van a seguir manifestándose. El día 26 de mayo están convocadas nuevas manifestaciones, además de las concentraciones semanales que se siguen haciendo en Vitoria y en, bueno, en Agurain, me refiero a Álava, y bueno, en todos los puntos del Estado. Nosotras presentamos una moción en las Juntas Generales de Álava que fue debatida en el Pleno del 14 de marzo y es una moción que tenía, bueno, seis puntos y que fue aprobada, bueno, con el concurso de enmiendas por parte de otros partidos y fue aprobada por todos los partidos, excepto el Partido Popular, como era de esperar. En ella solicitábamos que se derogara la reforma de las pensiones aprobadas por la Ley 23.2013, la reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones. Instábamos al Gobierno del Estado a establecer por ley que las pensiones no pueden estar, en ningún caso, por debajo del salario mínimo interprofesional y proponíamos su revalorización. Instábamos también a que se prohibiera, por ley, la libre disposición del fondo de reserva, que se reflexionara en la búsqueda de vías de financiación directa desde los presupuestos generales del Estado. Instábamos al Gobierno a derogar, por supuesto, las dos reformas laborales, que es la de 2010 de los socialistas y la del 2012, porque han tenido nefastas consecuencias en la calidad del empleo que han puesto en grave riesgo la sostenibilidad y el futuro de las pensiones y, bueno, que esta moción se remitiera a todos los ayuntamientos, parlamentos, etcétera, del Estado. Esta moción, como os digo, se aprobó con el único voto en contra del Partido Popular, a lo que ya nos tiene acostumbrados, pero, bueno, esto fue el 14 de marzo. Después de esto hemos tenido este apoyo del Partido Nacionalista Vasco a los presupuestos generales del Estado a cambio, pues, bueno, de conseguir unas migajas que ni solucionan, ni solventan, ni ayudan y que a ellos parece que les sirve, pero creo que a los pensionistas y a las pensionistas no les sirve porque ahí siguen en la calle más fuertes que nunca y, bueno, ahí nos tendrán para lo que necesiten y, desde luego, con sus reivindicaciones. Y le voy a dar ya paso a mi compañero José Ramón Becerra que nos hablará seguramente de su trabajo en el Parlamento Vasco a este respecto. Gracias. Sí, buenas tardes. Yo no le quiero quitar tiempo a Yolanda, que es la que realmente nos va a explicar cómo está ahora la cuestión de las pensiones a nivel estatal, que es donde está la competencia, a nivel estatal, pero sí me gustaría recalcar las cuestiones que son específicas de Euskadi, del País Vasco, porque tenemos dos particularidades que no tienen el resto del Estado y que es importante hablar un poquito de ellas para entender lo que nos está pasando. La primera es que aquí tenemos la renta de garantía de ingresos y, como ha dicho Arantxa, a las pensiones más bajas aquí se les complementa con la renta de garantía de ingresos hasta un límite de 732 euros. Quienes cobran menos pensión tienen derecho a cobrar la renta de garantía de ingresos para complementarla. Esa es una particularidad propia y única de aquí del País Vasco. La segunda particularidad es que aquí manda el PNV y aquí manda el PNV y eso tiene unas implicaciones importantes porque, así como a nivel estatal, pues lo que tenemos es un debate, una guerra, partido socialista, partido popular, aquí no. Aquí tenemos el PNV, que es un partido muy listo, que sabe hacer las cosas de manera que parezca que está, pero no está y que no esté, pero parezca que esté. Y entonces es lo que voy a contar porque en el Parlamento Vasco se ve más fácil. Cuando se empezaron a movilizar los pensionistas, allá por febrero, nuestro grupo parlamentario, el Carrequín Podemos, donde estamos los tres partidos que estamos también representados en esta mesa, inmediatamente presentamos una proposición no de ley en el Parlamento Vasco para pedir la derogación de la ley 23-2013, que es la ley que ha propiciado todos los recortes en las pensiones por parte del Partido Popular. Inmediatamente el Partido Nacionalista Vasco, junto con los socialistas, votó a favor de esa proposición no de ley. No le costó nada votar a favor porque no le costaba nada en dinero. Pero apenas 20 días después presentó otra proposición, el grupo EH Bildu. Y esta proposición lo que decía es que el Gobierno Vasco asegurase a los pensionistas vascos el cobro de 1.080 euros y que lo hiciera o bien a través de la subida de las pensiones o bien a través de la renta de garantía de ingresos. Ahí se acabó el compromiso del PNV con las pensiones. Le correspondía poner el dinero al Gobierno Vasco y automáticamente votaron que no. Votaron que no el PNV y votó que no el Partido Socialista también. Pero votaron que no. Ahí ya cambiaron. ¿Por qué votaron que no? Bueno, pues ya lo he dicho porque le hubiera tocado complementar al Gobierno Vasco a través de la renta de garantía de ingresos y pasar de esos 732 a 1.080 euros. Vale, sí, gracias. Luego, ¿qué ha pasado? Que el Partido Nacionalista Vasco ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular. ¿Por qué? Porque estaba viendo que en las calles los pensionistas, los y las pensionistas seguían protestando, seguían reclamando sus derechos y dijo, bueno, yo aquí no puedo quedar mal porque me juego muchos votos. Voy a intentar sacar un acuerdo al Partido Popular aprovechando los presupuestos generales del Estado. ¿Cuál es la trampa de este acuerdo? Suben un 1,6% en 2018 y el IPC en 2019. Pero el Partido Nacionalista Tabasco sabe que buena parte de las pensiones son pensiones que están por debajo de los 732 euros. Y a día de hoy, ya lo ha dicho Arantxa también, el 25% de los perceptores de la renta de garantía de ingresos son pensionistas, son pensionistas pobres. Entonces, ¿qué sucede? Que todos los incrementos que haya en las pensiones más bajas y no superen los 732 euros, van a ir en incremento del dinero que pone la Seguridad Social, pero van a ser dinero que deja de pagar el Gobierno Vasco a través de la renta de garantía de ingresos. Porque no se va a subir. O sea, los pensionistas pobres van a seguir cobrando en Euskadi 732 euros. Exactamente 732 euros. Pero todo lo que suba lo va a pagar el Estado y va a dejar de pagarlo el Gobierno Vasco. O sea, el PNV no ha hecho un acuerdo para los pensionistas vascos. Ha hecho un acuerdo para ahorrarse dinero. Para ahorrarse dinero a sí mismo. Tal cual. Es así. Es así. Los pensionistas que cobren más de 732 euros, efectivamente, ese 1,6% irá a su bolsillo. Pero como a esos que el Gobierno Vasco ya no les pagaba nada porque no cobraban la RGI, no hay ningún problema. Esa es la primera cuestión importante que nos tiene que ayudar a entender por qué el PNV ha llegado a este pacto. No ha llegado a este pacto por los y las pensionistas, sino para ahorrarse dinero. Pero la cuestión es que ahora mismo en el Parlamento Vasco tenemos otra cuestión importante. Y es que se está cambiando la ley de la RGI. Se está cambiando la ley de la RGI. Y se está cambiando a peor. Se está cambiando a peor. A día de hoy, la renta de garantía de ingresos las cobran cada persona individualmente y a partir de ahora, por ejemplo, las van a cobrar lo que llaman las unidades convivenciales. Es decir, toda la gente que vive en un mismo domicilio. Eso va a pasar también con los y las pensionistas. Van a cambiar y ahora se cobra por pensión y a partir de ahora se va a cobrar por lo que llaman el núcleo pensionista, el núcleo de pensionistas. Entonces, en aquel domicilio donde viva un pensionista con su pareja, se le va a complementar al pensionista por parte de una base que son 455 euros y por parte de la persona que convive con él, otros 300 y pico, de manera que va a pasar a ser 784 euros. Va a pasar de 732 a 784. Eso lo han vendido como si fuera el no va más de las aportaciones del Gobierno Vasco a los pensionistas vascos. Bien, eso tiene una trampa y es que no solamente se va a dar por unidad convivencial. Quiero decir que si en vez de ser el pensionista con su pareja, además es su hijo o su hija o una persona dependiente y demás, esto solo va a subir a 970 euros para tres personas, lo cual deja, si dividimos entre tres, deja a esas tres personas bastante por debajo del umbral de la pobreza que se considera como el límite por debajo del cual no se puede bajar. Pero además, la nueva renta de garantía de ingresos, que en el caso de los pensionistas se va a llamar renta de garantía de pensionistas, va a incluir la obligación sí o sí de firmar lo que llaman el convenio de inclusión. El convenio de inclusión significa que quien recibe la renta de garantía de ingresos, o en este caso la renta de garantía de pensionistas, tiene que cumplir una serie de condiciones o se le quita la renta de garantía de ingresos. Es decir, deja de ser su derecho para ser algo condicionado a que cumpla las condiciones. Una de las condiciones más sangrantes, por ejemplo, es que no va a poder salir de Euskadi más de 90 días al año. Es decir, quien cobre la renta de garantía de pensionista no va a poder irse más de tres meses, por ejemplo, a una casita que pueda tener en Mediterráneo, no va a poder, porque la pierde. Yo luego, si queréis, os puedo ampliar un poco más, no mucho más, porque no hay mucha información, pero es una cosa demencial que va a afectar a todos los perceptores de la renta de garantía de ingresos, pero también a los y las pensionistas vascos. Entonces, esta es la política del PNV. Por un lado, parece que hacen a favor de los pensionistas, pero realmente nunca es a favor de los pensionistas. Es a favor o bien de ahorrarse dinero o bien de ahorrarse dinero. No hay más, no hay más. Y yo ya le doy paso a Yolanda, porque creo que lo más interesante es lo que nos va a decir ella. Y bueno, luego estoy abierto a las preguntas. Bueno, bueno, buenas noches. Ya siento no poder expresarme ni un poquito en euskera. Quizás es el fallo que tenemos en este estado. Algún día podremos estudiar distintas lenguas para poder comunicarnos con respeto en los distintos lugares en los que estemos. Siento hacerlo, así que voy a manejar esta lengua común y para poder expresarme sobre un tema que me atrevo a decir es el debate principal o es el relato final del pacto constituyente tal y como lo hemos conocido. A mí me gustaría formular una pregunta inicial y es preguntaros si creéis que la sanidad es sostenible. Supongo que sí. Evidentemente, la sanidad es tan sostenible como el sistema público de pensiones. El sistema público de pensiones es tan sostenible que el pasado julio y el pasado diciembre la ministra Fátima Báñez ha tenido que cuando había un problema para pagar a los pensionistas y a las pensionistas las pagas extras, automáticamente no es nuestra fórmula pero ella quiso acudir a una fórmula de un préstamo para poder pagar las pagas extras a los pensionistas. ¿Por qué hace esto el gobierno de España, aunque lleve la marca del Partido Popular? Pues obviamente porque hay un mandato constitucional. Es decir, que si hoy pasase lo que pasase, no llegasen los recursos públicos para pagar las pensiones de nuestra gente, tendrían que inyectarla directamente de los presupuestos generales del Estado. Obviamente, insisto, por mandato constitucional. Por tanto, la primera afirmación que quiero hacer aquí con rotundidad, además de dar las gracias por esta maravillosa mesa en la que me olvidé de decirlo al principio, estoy súper contenta de estar aquí con vosotras, la primera afirmación que tenemos que hacer con contundencia es que el sistema público de pensiones es sostenible. Lo que pasa es que está en jaque frente a los intereses, como siempre, no es nada nuevo de la banca. El sistema público de pensiones lleva siendo atacado, lo recordaréis los mayores, desde aquella huelga general que le hemos hecho, que le habéis hecho los mayores, a Felipe González en el año 85. Recordad aquella macro huelga general y recordad el primer recorte que ya de aquella la legislación del Partido Socialista emprendía al sistema público de pensiones. Desde el año 85 hasta ahora no han parado de legislar para ir recortando las pensiones públicas hasta llegar a un punto en el que hemos tenido dos grandes contrarreformas en materia de pensiones. Una es la Ley 27-2011 que hizo el Gobierno de Rodríguez Zapatero y otra es la Ley 23-2013 que hizo el Gobierno del Partido Popular. ¿Qué han hecho de forma muy rápida las dos contrarreformas? Bueno, reducir el gasto público en pensiones. Esto no lo afirmamos nosotras. Lo afirma la AIREF, lo afirma el Banco de España, lo afirma un reciente informe que ha publicado la Comisión Europea sobre la Economía Española en la que, fijaos, dice expresamente que estas dos reformas van a reducir el gasto público en pensiones, atención, no lo decimos nosotras, 4,4 puntos del PIB, cosa que es una brutalidad para un país como el nuestro. Por tanto, estas reformas reducen el gasto público. Voy a despejar la primera incógnita. España no tiene un problema de gasto público en pensiones. Tenemos un gasto público del 11,7%, Francia lo tiene del 14,7%, Italia del 15,1%. Es decir, que tenemos margen para, digamos, en ese discurso que se da, margen para ocupar una atención digna en materia de pensiones. Pero estas dos grandes reformas no solo han hecho esto. La primera reforma del Partido Socialista lo que ha hecho es cambiar los elementos paramétricos del sistema para ir retrasando derechos que eran, bueno, fuertes en el sistema público de pensiones. Recordad que esta reforma incorporó un factor de sostenibilidad en su artículo 8, que es el mismo factor de sostenibilidad que contempló después el Partido Popular en su siguiente ley. Lo que pasa es que lo que hacía el Partido Socialista, y este es el acuerdo al que ha llegado el PNV con el Partido Popular, lo retrasaban su aplicación un poquito más, pero es la misma receta. Dos, ha ampliado la edad de jubilación. Yo esto digo, es otro factor de sostenibilidad más. Ha ampliado la edad de jubilación, como sabéis, de 65 a 67 años, exigiéndonos 38 años con seis meses para poder devengar el 100% de una jubilación. Es una barbaridad exigir con la actualidad, con el mercado laboral que tenemos, exigirle a nuestros trabajadores y trabajadoras que prolonguen la edad de jubilación más allá de los 65 años. Es una barbaridad por pura supervivencia en el empleo, pero también porque tenemos a más del 45% de los jóvenes y las jóvenes de nuestro país en situación de desempleo. Es decir, que es una auténtica injusticia que alarguemos la vida de los mayores en condiciones pésimas para dejar en la estacada como está pasando a las generaciones mejor formadas en nuestro país. Pero también ha hecho más cosas. Ha ampliado el llamado periodo de carencia. Esto para el cómputo de la base reguladora de 15 a 25 años. Esto es un recorte fortísimo. No afecta en materia de protección, pero sí afecta en materia de cuantía de la pensión a la que tengamos derecho. Y ha incorporado cambios fuertes, recortes fuertes, en jubilación parcial, en jubilación anticipada y demás. No me quiero extender porque es una ley larga, pero digamos que con un cambio fuerte en el sistema público de pensiones. Es una ley que no quiso actuar en los ingresos, igual que es lo mismo que ha hecho el Partido Popular y lo mismo que ha hecho el PNV, Ciudadanos, el PDCAT y todo el mundo. Nadie quiere actuar en lo que se señalaba antes, por Damián, que lo ha citado, que el problema que tenemos en el sistema público de pensiones no es de gasto, es de ingresos. Y lo que hemos de hacer es justamente cambiar las fuentes de financiación para que nuestra gente tenga pensiones dignas. La reforma del Partido Popular lo que hace es desaparecer la revalorización de las pensiones de conformidad con el IPC. Esto sabéis que Zapatero había congelado en el Real Decreto Legislativo 8-2010 la revalorización de las pensiones, ni siquiera el 0,25%, y, además, en su ley dice que se estudie una fórmula nueva de revalorización. Y lo que hace el Partido Popular en su artículo, justamente en el artículo 58 actual, es señalar que la revalorización ha de ser nunca el IPC, sino el 0,25%, y nos dice que el factor de sostenibilidad ha de entrar en vigor el 1 de enero del año 2019. No lo digo yo, lo dice el Banco de España. El factor de sostenibilidad, si se aplica como está previsto, da igual que sea el año que viene, que sea en el año 2023, como quiere el PNV, supondrá un recorte a mayores de entre el 7 y el 12%. Lo dice el Banco de España, que no es un organismo sospechoso de andar defendiendo el sistema público de pensiones. Por tanto, digamos que, bueno, tenemos un marco legislativo contra los pensionistas y contra las pensionistas, y desde luego el trabajo que ha hecho el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem y en Marea, digamos que de la mano con todas las coordinadoras estatales de pensionistas, es primero una ley que abrió el marco y reformó de manera integral el sistema público de pensiones, y una segunda ley que atacamos directamente la revalorización de pensiones y el factor de sostenibilidad y un millón de iniciativas que no voy a desgranar aquí porque estamos todo el día presentando cuestiones en materia de pensiones. Pero digamos qué es lo que tenemos que hacer en el sistema público de pensiones. En primer lugar, para hablar con rigor de pensiones y no del negocio de las pensiones, la palabra que tiene que atravesar todo el discurso es suficiencia. Antes, decía Arantxa, citó el artículo 50 de la Constitución Española y nos habla de pensiones suficientes ante estados de necesidad. El Tribunal Constitucional, en diversas sentencias, ha señalado la suficiencia como pensiones que permitan niveles de vida dignos a los pensionistas y a las pensionistas. Pensiones de jubilación con cierta solvencia. Yo afirmo aquí hoy con los datos en la mano que este principio de suficiencia de las pensiones es lo que está realmente roto desde el pacto constituyente. ¿Y por qué lo digo? Porque, mirad, de 9,5 millones de pensiones que tiene nuestro país, no pensionistas, sino pensiones, pensionistas 8,7, 5 millones de pensiones están en la exclusión social. Es decir, son pobres. Si más de la mitad de las pensiones de nuestro país están en la pobreza, esto quiere decir que no se garantiza el principio constitucional de suficiencia y, además, quiere decir que las coordinadoras de pensionistas tienen razón y, además, estamos siendo requeridos por organismos internacionales a los que se nos está llamando a la puerta y la atención por la desprotección social del Reino de España sobre esta cuestión. Por tanto, me atrevo a afirmar que el principio fundamental sobre el que deberían de hablar los legisladores sean Partido Popular, sean Ciudadanos, sea PNV, sea quien sea, es sobre la suficiencia que tienen las pensiones y no distraer con otros elementos que tiene el propio sistema. ¿Y por qué digo esto? Porque de lo único que se habla cuando vamos a debate sobre las pensiones es sobre el déficit en materia de pensiones 18.000 millones de euros. Yo os voy a despejar, como hicimos antes en la reunión que tuvimos con las pensionistas, algunas cuestiones. La primera de ellas es, fijaos, de 18.000 millones de euros de déficit que tiene el sistema, 7.000 millones son de un régimen, del régimen de autónomos. Pero también afirmo aquí que no es por los autónomos, sino es por la modificación legislativa que se ha hecho en los tiempos de Zapatero, que, como sabéis, han integrado el régimen agrario en el régimen de autónomos. Y este déficit de los agrarios y de las agrarias, solo ellos, son de 7.000 millones de euros. No es cosa pequeña, teniendo en cuenta que el régimen, el déficit global, son 18.000 millones de euros. ¿Quiere esto decir que está mal hecho integrar los agrarios en el régimen de autónomos? No, pero quiere decir que hay que incorporar cambios legislativos y, sobre todo, modificaciones en las fuentes de financiación para evitar imputarle a ese régimen ese déficit. ¿Y por qué lo digo? Bueno, primero, porque la política agraria es un elemento estructural de un país. No se decide, no se decide ni en España, sino que se decide fundamentalmente en Europa, como sabéis, a través de la PAC y de otras estructuras. Por tanto, como se hace en otros países, lo que debemos de hacer con claridad ya, alto y claro, es decir, miren ustedes, este régimen ha de ser financiado directamente por los presupuestos generales del Estado. Insisto, es una política estructural que depende de variables que no tienen que son ajenas al propio mercado de trabajo y, por tanto, un país serio debe de quitarlas digamos que de la caja de la seguridad social. Digamos que eliminaríamos ya 7.000 millones de euros de ese déficit. Pero, insisto, la preocupación que tenemos y hemos de tener es que la media de nuestras pensiones de una viuda son, con generosidad, casi todas las viudas se acogen a complementos por mínimos y no los de Euskadi, digo, los del Estado. Pero, la media de las pensiones si hay aquí una mujer que sea viuda es de 656 euros, la media de un autónomo de una autónoma son 646 euros y, como bien sabéis, esto creemos que no es sostenible, es decir, no es decente que tengamos a porcentajes muy elevados de ciudadanos con estas rentas. Las llamadas PNCs, las pensiones no contributivas de las que tanto nos hablaban estos días, que le incrementaban el 3%, como sabéis, supongo, su horquilla oscila entre 92 euros y 369 euros. Yo vuelvo a formular la misma pregunta que le hago siempre a los dirigentes del Partido Popular. ¿Quién puede vivir con 369 euros? Creo, sinceramente, que nadie. Y como nadie puede vivir con 369 euros, la obligación principal es, insisto, garantizar pensiones suficientes, dignas, que cumplan por lo menos los parámetros mínimos que nos hagan poder decir que no están nuestra gente en la exclusión social. En segundo lugar, tenemos que cambiar muchísimas cosas. Nuestra apuesta es clara. modificar el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social para, de una vez por todas, dejar claro que las pensiones en nuestro país se pagan con los presupuestos generales del Estado. Dejemos de hacernos trampas con la contributividad y con la separación de fuentes del sistema. Dejemos de hacernos trampa y digamos ya alto y claro cuál es el porcentaje que este es el debate que debería estar haciendo en nuestro país sobre cuál es el porcentaje que queremos destinar a la protección social en materia de seguridad social y particularmente en materia de pensiones públicas y hacer un debate con dignidad. El constituyente del 78 lo dijo claro, pensiones públicas suficientes y revalorizadas. Bueno, pues ahora digamos cuánto queremos el conjunto de españoles y españolas dedicar a nuestras pensiones para que nuestra gente pueda vivir en condiciones dignas y no tener que ir a comer a un comedor social. No pasa nada por ir a un comedor social, pero queremos la gente ha trabajado toda su vida no para acabar comiendo en un comedor social o si me apuráis en un contenedor de basura porque las mujeres que perciben y hablo de mujeres porque son la mayoría las pensiones no contributivas o hacen esto o me vais a explicar cómo demonios viven. Y tenemos urgencias fuertes que son tienen que ver con dos sectores de la sociedad muy relevantes como son los jóvenes y como son las mujeres. La ministra Fátima Báñez está permanentemente hablando del dichoso complemento por maternidad. Yo querría que me aviséis por el tiempo porque casi prefiero que haga preguntas la gente pero para no enrollarme mucho. Tenemos las 8 y 5 podemos estar hasta las 9 o sobre las 9 pero yo no quiero alargarme mucho para que hagáis preguntas. Complemento de maternidad. La señora Fátima Báñez que nos dice todo el puñetero día que está fenomenal las políticas que está practicando para las mujeres en materia de pensiones el complemento de maternidad que desenvuelve el Partido Popular es lo que antiguamente en el franquismo eran los premios a la natalidad. Es una medida natalista no es una medida para evitar o romper la brecha de género que tenemos las mujeres en materia de pensiones. Es más es un complemento que además favorece de manera especial a las mujeres que ya tienen carreras de cotización fuertes solventes y digamos pensiones incluso me atrevo a decir con cierta relevancia por tanto no sirve para remedar este problema y es que es más opera con un número de hijos. Bien esta medida este complemento de maternidad en Francia se instaló un complemento semejante y el Tribunal de Justicia Europeo lo tumbó justamente por señalar dos cosas que era un premio a la natalidad los del franquismo y dos que era un complemento directamente discriminatorio obviamente porque en la sociedad hacia la que caminamos lo que hemos de hacer es digamos que favorecer la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de hijos y hijas personas mayores pero en su caso en las carreras de cotización primar con igualdad de criterio a los hombres o mujeres que demuestren que por mor del cuidado de sus hijos y hijas han tenido que ser han salido del mercado de trabajo insisto este complemento de maternidad del que tanto presume la señora Fátima Báñez ha sido tumbado por el Tribunal de Justicia Europeo así que animo sea aquí algún jurista a que desde luego emprende acciones porque es más que probable que lo volvamos a ganar por tanto hay una tarea urgente que tiene que ver con la brecha en materia de pensiones que supera el 39% en nuestro país pero como he dicho ya antes hay una brecha absolutamente oculta de la que nunca se habla que es que las mujeres no llegamos somos auténticamente excluidas de las pensiones porque no llegamos ni siquiera a contemplar sobre todo el requisito de cotización mínimo de 15 años es decir que hay un montón de mujeres que se quedan fuera no llegan a la pensión de jubilación porque están excluidas por tanto estas digamos que son las urgencias pero la urgencia fundamental insisto es la suficiencia y no las distracciones en las que nos quiere llevar tanto el PNV como el Partido Popular cuanto Ciudadanos quiero mandar un mensaje rápido bueno y una consideración el Partido Popular ha hecho bastantes enmiendas en materia de seguridad social al presupuesto general del Estado el propio Partido Popular que gobierna entiendo salvo que yo sea más más parva como decimos en Galicia de lo que estimo que estaba pactado con el PNV pues de lo contrario no podría haber pacto reformas que si queréis después hablamos enmiendas las que después hablamos que incorporan nuevos recortes en materia de pensiones pero fijaos que los chicos y chicas de Ciudadanos no han hecho ni una enmienda a la seguridad social es decir que entiendo comparten los recortes que hace el Partido Popular y por supuesto el pacto que se hace con el PNV pero atención si os metéis en la página web de Ciudadanos veréis aunque no tienen una propuesta porque quieren gobernar con un cheque en blanco en materia de pensiones dice una cosa muy relevante y es que ellos quieren y el señor el chico este Tony Roldán anda todo el día diciéndolo lo que ellos quieren es que se compute para las pensiones toda la vida laboral si con la calidad que tenemos en nuestros contratos computamos alargamos el cómputo de las pensiones a toda la vida laboral te rondaré morena lo que nos va a caer porque efectivamente sí que entonces vamos a hablar realmente de pobreza ¿cuáles son las medidas en las que nosotras pusimos el acento en nuestra primera norma? pues obviamente retirar los recortes más fuertes de las anteriores reformas por tanto como mínimo exigir que las pensiones se revaloricen con el IPC atención si es trampa el acuerdo del PNV José Ramón el PNV está muy cabreado conmigo los cinco diputados y una diputada vasca porque les he hablado clarito señalando que primero hacen trampa segundo no solventan el problema de las pensiones y tercero que es peor aún blanquean al Partido Popular y lo más terrible que lo han dicho en tribuna así es que desde luego también lo hacen para garantizar la estabilidad política del gobierno más corrupto de Europa que nos convierte en la auténtica ciénaga de la corrupción y de la putrefacción o sea que yo creo que esto solo ya es un elemento bueno pues de bastante de bastante enjundia pero como decía bueno hay que hacer cosas urgentes primero la edad de jubilación tiene que volver a los 65 años dos revalorizar que estaba en este punto no van a volver a revalorizar las pensiones de conformidad al IPC las redacciones que tienen en sus enmiendas el Partido Popular utiliza el adverbio excepcional de manera excepcional lo vamos a hacer en este ejercicio veremos como lo van a hacer en este ejercicio porque cuando se aprueben los presupuestos generales va a ser junio y de manera excepcional en el año 2019 pero ya nos dicen por viento y marea que no vamos a volver a revalorizar las pensiones con el IPC por tanto yo hago un llamamiento a que nos sigamos movilizando no está la lucha conseguida en absoluto dos hay que no retrasar el factor de sostenibilidad sino que hay que suprimirlo del artículo 211 de la ley general de la seguridad social suprimirlo porque supone insisto un recorte brutal en nuestro sistema público de pensiones hay que eliminar una cuestión clave y es que en España no sabemos por qué tenemos una cosa que se llama el periodo de carencia específico que no sé si sabéis que es pero es que nosotros no así otros estados pues tenemos que haber cotizado los dos años anteriores al devengo de la prestación para poder tener acceso a ella bueno nuestra propuesta legislativa obviamente hemos hecho desaparecer ese criterio insisto porque no tiene ningún sentido científico ni desde luego ningún sentido en el sistema público de pensiones hemos de permitir tal y como está la situación actualmente hemos hecho cambios muy fuertes en la propuesta legislativa que hemos planteado en materia de jubilación anticipada y parcial porque desde luego me comprenderéis que los y las trabajadoras manuales pero no solo los manuales sino que muchísimas profesiones no pueden estar más allá de los 60 años trabajando por mucho que nos quiera la señora Fátima Báñez hacer trabajar hasta los 80 años y es que no es decente por tanto tenemos que ir hacia un camino que ya estaba instaurado antes en nuestra legislación y que se ha encargado primero un poquito la reforma del PSOE y después la reforma del Partido Popular hemos hecho una cosa nueva en la legislación que pedían con mucha razón los pensionistas y es que está estudiado lo sabéis que a partir de 35 años cotizados uno ya ha devengado ya ha hecho lo que tenía que hacer para tener derecho a la pensión en nuestra propuesta legislativa lo que hacemos es incorporar como un elemento de edad de jubilación ordinaria cuando una persona tenga cotizados 35 años y tenga 61 años es decir sin ninguna penalización y sin ningún coeficiente reductor como pasa en la actualidad insisto a partir de 35 años uno ya ha pagado más que sobradamente su pensión hemos incorporado modificaciones creo que muy interesantes en materia de género en las pensiones y obviamente hemos hecho una cosa muy chula que no ha sabido explicar la señora Fátima Báñez la pobre la pillaron con el picambiado fue muy divertido porque a ella le sonaba la cosa pero no sabía explicarlo y es que cuando nos pusimos en el equipo redactor a trabajar esta materia nos dábamos cuenta que en el mercado de trabajo actual en las carreras de cotización pasa todo lo contrario de lo que pasaba antes antes digo por ejemplo en las generaciones de mis padres y es que antes uno a medida que iba avanzando en su carrera de cotización iba mejorando sustancialmente su base reguladora bueno iba uno y una mejorando bueno este país es muy raro y ahora pasa exactamente lo contrario es decir que a medida que avanzamos ya lo decía antes Damián ya no somos ni mileuristas es decir tenemos a un tercio de la población asalariada que es pobre esto es una cosa muy severa y bueno pensábamos que teníamos que darle una salida a esta problemática la salida que hemos planteado es que los trabajadores y trabajadoras puedan elegir sin ningún problema en los años la base reguladora que más le convenga esto recordaréis los que sois mayores que en un momento en nuestro país se permitía elegir la base pero desde el año que eligieras imaginaos desde el año 80 pues tenías que de corrido todas las bases siguientes nosotros nos cargamos esto y decimos no, no, no vamos a permitir que el trabajador elija la base que mejor le convenga para mejorar sustancialmente su pensión esto fue lo que la señora Fátima Báñez le debió de algún asesor decir esto es una cosa interesante pero claro cuando le preguntó la prensa la pobre es que no pudo ni supo explicarlo en fin luego metió por el medio también el elemento trampa que era que nos dejaban elegir la base reguladora pero nos ampliaban como los chicos naranjitos nos ampliaban el cómputo a toda la vida laboral bueno digamos que metimos mano al sistema público de pensiones pero también metimos mano en esa reforma a la prestación de desempleo y veréis por qué el subsidio de desempleo de 52 años estaba pensado en el derecho de seguridad social para que bueno se entiende que a partir de los 62 años es muy difícil perdón 52 años es muy difícil que una persona se incorpore al mercado laboral está estudiado más o menos que había como una cadencia de 15 años para ya engarzar con la pensión de jubilación entendíamos que era imprescindible recobrar el subsidio de desempleo mejorar eliminar los recortes que se incorporó a las prestaciones de desempleo aumentar las bases reguladoras no sé si hay gente mayor aquí que lo conoce pero recordaréis que la prestación de desempleo en nuestro país llegó a ser la base reguladora del 80% digo porque yo esto se lo cuento a la gente joven con lo que tenemos en la actualidad y me dicen si estoy hablando de otro planeta o del planeta Marte no esto es hace muy poquito era así lo que pasa que le han pegado un recorte fuerte entonces también pensamos que en materia de protección había que meterle mano a esta cuestión en definitiva que el sistema público de pensiones es digamos como la joya de la corona es el pulmón que debe permitir a un país tener grandeza y tener a sus gentes cuidadas y desde luego en condiciones dignas lo que sucede es que hay un negocio bollante sobre el sistema público de pensiones antes lo decía Arantxa son más de 120.000 millones de euros los que están en juego es un negocio directo y la banca quiere incidir directamente ahí a través de los planes de pensiones privados hablar de reducir como va a pasar con las reformas laborales que tenemos en este momento hablar de reducir la tasa de sustitución que tenemos en la actualidad reducirla al 50% es hablar del fomento masivo de los planes de pensiones privados a medida que baja en los países la tasa de sustitución se dispara los planes de pensiones privados me vais a entender es muy sencillo de comprender obviamente si una viuda o un autónomo tiene una pensión de 500 euros o complementa la pensión con un plan de pensiones privados o me diréis de que vive porque es que es imposible sobrevivir ante esta tesitura por tanto digamos que ahí tienen el negocio asegurado y para esto necesitan continuar con el relato del déficit es que están muy malas pensiones porque hay un déficit muy enorme sin embargo curiosamente nadie quiere atacar los problemas que fomentan el déficit y los problemas lo he dicho al principio se llaman ingresos nosotras tenemos propuestas claras en materia de ingresos la primera obviamente reformar el sistema tributario español que es profundamente injusto tienen que aportar a las arcas públicas de una vez por todas los que no pagan impuestos de una vez por todas tenemos que empezar a hablar de la SICAP tenemos que empezar a hablar de una tributación proporcional injusta porque ya está bien que en este país el soporte del impuesto de la renta de las personas no es un impuesto a la renta es un impuesto salarial puro y duro que pagan los trabajadores y trabajadoras con las rentas más humildes por tanto esto es una profunda injusticia pero dos hay que hacer cosas de sentido común la primera cuestión que tenemos que hacer ya es eliminar las llamadas bonificaciones y reducciones a los contratos esto supera casi llega a los cuatro mil millones de euros no lo decimos nosotras tampoco lo dice el banco de españa lo dicen los economistas ortodoxos lo dice todo el mundo las bonificaciones y las reducciones a los contratos tienen un efecto muerto o como nos gusta decir a las juristas un efecto ganga no sirven para crear empleo es digamos una subvención directa que se le da a los empresarios o por la puerta de atrás es lo que las patronales llevan pidiendo desde que cayó el dictador Francisco Franco que es bajar las cotizaciones a la seguridad social si le damos cuatro mil millones de euros directamente así a los empresarios y a las empresarias indirectamente le estamos bajando sus cotizaciones sociales porque las paga el presupuesto general del estado es decir Juan Pueblo tiene que ser eliminadas directamente de ahí para ser revertidas en el sistema público de pensiones hay que eliminar los gastos de administración de la seguridad social antes se hablaba del ministerio de defensa es que imaginaos que la señora Cospedal diga de pronto y la verdad es que no no acertamos a saber por qué razón es así pues diga no no el equipo de el capítulo uno de personal y demás del ministerio de defensa lo voy a imputar a una cosa extraña que en este caso es la caja única la seguridad social lo voy a imputar a estos gastos gastos que son muy relevantes llegan alcanzan los tres mil millones de euros bueno pues lo que pedimos es como en el resto de los ministerios que los gastos de funcionamiento de un ministerio que tiene que ver con la seguridad social se paguen con el presupuesto general del estado como se hace en todos los sitios tres hemos de actuar de una vez por todas en la progresividad de las cotizaciones sociales aquí pasa lo mismo que con la renta quienes más aportan a la caja de la seguridad social son los trabajadores con cotizaciones sociales en proporción más bajas bueno pues nosotras lo que creemos es que hay que destopar la base máxima de cotización y aportar proporcionalmente esto supondría una inyección en la caja de la seguridad social de en el entorno de 7.500 millones de euros fijaos 18.000 millones de déficit y sumando las cifras que estamos dando subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros supondría una inyección de 3.500 millones de euros y ya incluso hay medidas que aquí por ejemplo los sindicatos defienden y es un debate abierto que por ejemplo incrementar un puntito de manera coyuntural las cotizaciones yo sé que este es un tema más controvertido serían otros 7.000 millones de euros por tanto hay dinero para atajar el déficit de la seguridad social claro que lo hay pero no quieren meterle mano porque necesitan el rumrum del déficit para seguir recortando para decirle como nos han dicho no se pueden revalorizar las pensiones recordad yo estuve en un debate con Tony Roldán de Ciudadanos y la señora Carolina España no se pueden revalorizar las pensiones al IPC es imposible no hay dinero a la semana siguiente aparecen los 1.600 millones de euros porque claro que hay dinero es tan solo voluntad política y no lo decimos nosotras el propio informe de expertos del Partido Popular del año 2013 dice esto es una decisión política como todo en la vida y nuestra apuesta es clara en incorporar el debate público de pensiones de manera central entender y defender que las pensiones son un derecho no son una migaja no son como decimos en galego una esmola no son una cosa para pobres sino que son derechos que tenemos los trabajadores y trabajadoras que hemos cotizado a lo largo de nuestra vida por tanto y con esto termino no por nosotras no por la generación de mis padres que tienen garantizadas sus pensiones pero si por la gente joven por mi hija por las hijas de todo el mundo hay que seguir movilizándonos porque nos ha demostrado la movilización que claro que se puede nos ha demostrado la movilización que les asustamos porque somos la mayoría social y que cuando vamos unidas a las movilizaciones llevando las camisetas que nos dé la gana con procedencias muy diversas ganamos las batallas por tanto aquí termino desde luego el ánimo absoluto por nuestra parte para seguir defendiendo las pensiones públicas en el Congreso de los diputados es nuestra tarea seguir legislando ya tenéis nuestro compromiso y así lo hago público vamos a seguir legislando para defender el sistema público de pensiones pero también os pido que nos sigamos movilizando para desde luego conseguir mejoras en el sistema público de pensiones si queremos sin duda podemos basta ya de cinismos de cinismos de ciudadanos de cinismos del Partido Popular de cinismos del caso del PNV basta ya de utilizarnos como mercancía y termino de verdad solo con elementos es que estoy preocupada porque yo me sorprendía se lo contaba antes en la reunión yo pensé que el Partido Popular hombre igual presentaba alguna enmienda a los presupuestos en materia de pensiones pero enmiendas digamos técnicas de errores que siempre cometen los gobiernos pero ya anticipo una de ellas una que me ha llamado poderosamente la atención y es que le mete mano para recortar las pensiones de invalidez permanente y esto ha pasado desapercibido excepto al PNV que entiendo que en el pacto tiene que conocerlo salvo que sean idiotas y estoy segura que los señores y señoras del PNV no son idiotas quiero señalaros que el Partido Popular en esta enmienda que intuyo cuenta con la mayoría para sacarla adelante lo que señala es que las pensiones la pensión mínima de invalidez permanente total en la redacción de la ley en el artículo 196.2 señalaba que el mínimo que el mínimo tenía que computarse con el 55% de la base reguladora con la base mínima que como sabéis es el salario mínimo interprofesional como sabéis que se ha incrementado el salario mínimo interprofesional y ahora estamos en 735 euros nos meten un recorte por la puerta de atrás aviso a navegantes por si hay aquí alguien con una prestación de invalidez permanente total y lo que nos dicen es que a partir de ahora ese cálculo ese mínimo no va a ser como antes el del salario mínimo interprofesional sino que va a ser una cantidad que anualmente fijará el gobierno en los presupuestos generales del estado aviso a navegantes porque van a continuar no van a parar de recortar las pensiones si son capaces de meterle la mano a las pensiones de invalidez de los trabajadores y trabajadoras que están enfermas cuánto serán capaces de hacer así que un placer estar aquí animaros a continuar en la lucha y ahora creo que lo interesante es que debatamos sobre esta cuestión nada más y muchas gracias bueno pues ahora tenemos media horita para las preguntas que nos queréis lanzar fundamentalmente evidentemente a Yolanda y además intervenciones que se quieren hacer por tanto que nos autogestionemos bien el tiempo para que no se quede nadie con las ganas de poder intervenir muchas gracias buenas a todos me parece interesante lo que habéis propuesto para debatir creo que es un tema de vital importancia porque aquí lo que nos estamos jugando es un sistema público de pensiones de calidad o la privatización del sistema que es por donde van los tiros por el PP y por la derecha a ciudadanos PNV y PDCAT entonces nosotros tenemos que defender un sistema público y de calidad y defender la implicación en la lucha de todos los jóvenes porque realmente van a ser tocados en las próximas pensiones van a ser los jóvenes porque hay estudios que en el año 2040 o 2050 los trabajadores jóvenes que es cuando se van a jubilar en esa época van a perder alrededor de un 40% de las pensiones entonces esta lucha no solo debe ser una lucha de los pensionistas sino es una lucha de los pensionistas implicando a la clase trabajadora y convocar si es necesario incluso una guía general porque si que hay razones suficientes porque no nos engañemos aquí hay que defender que la jubilación sea a los 60 años hay que recuperar el contrato de relevo que ahora está a los 63 años que es el mejor contrato que hay no es normal que con 4 millones de parados y miles de jóvenes de parados la jubilación sea en este país a los 67 años eso es una auténtica vergüenza una pensión mínima de 1.080 euros es totalmente correcta y es más hay que repartir la jornada laboral para crear más empleo que es la lucha por las 35 horas que se ha olvidado a los sindicatos y a los dirigentes de la izquierda y eso hay que recuperarlo porque eso es repartir el empleo la lucha contra el fraude fiscal es enorme la lucha contra el fraude laboral se han cerrado miles de empresas en este país durante los últimos 10 años y a la sociedad social le han dejado unas pillas enormes yo que estoy en leyes concursales por mi trabajo en el sindicato he visto como han dejado unas deudas impresionantes a la sociedad social ¿quién paga eso? ahora claro que hay déficit al final la lucha contra el fraude fiscal la lucha contra el fraude en la sociedad social eso es un tema central hay un tema también importante que es el tema del derecho a una pensión un trabajador una trabajadora que tiene 15 años cotizados y empieza a trabajar a los 20 y deja a los 35 no tiene derecho a pensión sin embargo una trabajadora que trabaja a los 50 años y tiene a los 65 sí tiene derecho a pensión ¿por qué? porque la ley exige un mínimo de 15 años y dos años en los últimos 15 años y eso es una totalmente desigualdad ¿sabes decir? si tú cotizas 15 años es igual que lo cotizas al principio o al final de tu vida laboral pero tienes que tener derecho a una pensión eso es así de claro el complemento de maternidad que ha puesto el PP eso es una miseria porque además tiene que ser a la jubilación ordinaria o sea si no llegas a la jubilación ordinaria a los 65 años ese complemento de maternidad no te lo dan y es a partir del segundo hijo hay que luchar contra las penalizaciones porque no es normal que cierres de empresas que ha habido trabajadores con 61 años les han quitado un 40% de la pensión cuando es un problema de la empresa no ha sido responsabilidad del trabajador o sea hay que retirar las penalizaciones hay que las reformas laborales algo también un tema muy importante por ejemplo hay un mercado laboral hay miles de trabajadores sobre todo en la hostelería y en el sector comercio que trabajan dos horas al día y cotizan dos y eso hay que recuperar porque hay una aportación importante a la sociedad social que no se está haciendo bueno hay cantidad de casos que se pueden ahora quiero que la gente participe pero me parece que hay la lucha es fundamental pero la lucha global porque aquí no nos engañemos los periodistas estamos en la calle sobre todo ha sido Bilbao ha sido para mí el líder de la revuelta porque ha sido increíble como se mantienen en la lucha en primera línea ha sido un ejemplo a nivel del Estado pero hay que implicar a la clase obrera para ganar esta batalla que esta batalla va a ser muy dura porque la derecha va a seguir pretendiendo recortar y recortar derechos en las pensiones y en más cosas gracias gracias bueno gracias de entrada por todos los datos que nos habéis aportado y por lo que hemos aprendido por lo menos yo y yo voy a hacer una pregunta y voy a ser corto en la pregunta quiero decir rápido yo tengo a veces vamos pensión pública evidente eso es lo que nos une aquí a todos eso para mí no está en discusión pero yo a veces tengo la sensación de que estamos inmersos excesivamente inmersos en política socialdemócrata y ¿no se oye? ahora en política socialdemócrata y bueno pues yo me parece bien todo lo que habéis estado planteando pero yo a veces tengo la sensación de que nos engañan nos entretienen nos engañan yo no voy a dar datos ni elementos políticos así grandilocuentes pero sí que me preocupa pues por ejemplo lo que tú has planteado del PNV que es capaz de bueno pues eso engañar a toda la sociedad con acuerdos entre la derecha yo creo que ese botón ya es suficiente para no estar más y yo creo que bueno pues yo creo que tú has hablado de políticas de sostenibilidad etcétera tal estamos yo que no te puedes ni imaginar de cuando he cotizado era el sindicato vertical ya en aquella época yo empecé en esa época o sea que fíjate he cotizado puf ni se sabe pero yo creo que nosotros tenemos que hay veces que los árboles nos dejan ver un poco el bosque yo creo que hay algo que nos une ahora y es la defensa de las pensiones pero sobre todo el no negocio de la privada yo creo que lo que nos están planteando como en cualquier otra que otros siempre he estado haciéndonos una pregunta con sanidad ha estado muy bien porque evidentemente el problema está ahí ¿no? el problema está en decir no por ley a las pensiones privadas yo creo que si nosotros fuéramos capaces de encuadrar esa cuestión a nivel político y llevarlo a las grandes masas de personas con una cierta edad que son las que han estado ahora garantizando un poco el tema y tal si eso fuera posible ya sé que estoy siendo un poco infantil ¿no? pero creo que es un elemento político tan político como el tema de la sostenibilidad o no perderme en mil batallas ¿no? porque hay veces que la ciudadanía se pierde en mil batallas en las mil batallas de los pactos de Toledo de no sé qué etcétera tal o de la situación de los sindicatos que no pueden o de que yo pido no sé qué y tú pides un poquito menos tal yo creo que lo que nos une ahora mismo precisamente es no no a la privada con las pensiones y a partir de ahí si eso fuera posible ya sé que hay las mayorías suficientes porque es que no nos vale para nada lo demás por ejemplo tú decías Arantxa hemos presentado en juntas generales una moción no sé qué etcétera tal al ejecutivo de Madrid no sé qué y tal y sabemos todos perfectamente que ese tipo de cosas lo sabes tú lo sabemos todos nos valen para hacer poner en el candelero las situaciones ¿no? pero no para conseguir nada ¿no? eso es lo que yo te planteo ¿qué opináis vosotros sobre esta cuestión? ¿no? ¿es posible hacer una consigna central en base no a la defensa de lo que ya siempre hemos defendido sino en base al pensamiento neoliberal en contra del pensamiento neoliberal eso a lo mejor no podría unir ya nos podríamos hablar de pensiones claro públicas ¿no? gracias allí atrás había un compañero y José Manuel he visto y no sé si me pasa alguien más allí en el pico aquí estaría allí el compañero luego José Manuel y luego allí si no he visto mal mejor respondemos al final sí yo creo que igual son menos 20 pues podemos estar ahí hasta más 9 o 5 por ahí y luego ya responder que recortéis un tanto de evitarnos igual a 3 minutillos más o menos bueno yo aparte de lo que han dicho los compañeros que hay que luchar y por más yo llevo hace años con una cruzada y en todas las manifestaciones y en todas las concentraciones lucho por una cosa sobre todo cambiar la palabrota esa que dice el Estado garantizará a mí nunca me ha gustado eso porque eso de garantizará puede si hay dinero si no hay dinero puede haber coletillas yo siempre digo cambiar esa palabra el Estado garantiza sin más o sea que sea obligan a garantizar no a poner excusas porque garantizará bueno si hay y si podemos y si no podemos ¿qué pasa? por eso yo cada vez estoy más loco y más lucho por esa palabra tienen que garantizarla no dejarla al aire si se puede abrir una lucha conmigo y si no pues nada yo con más ganas de luchar salgo sí buenas tardes bueno con la exposición en general estoy de acuerdo la mayoría entonces ahí no me voy a exponer a seguir insistiendo en ninguno de esos puntos que habéis expuesto ya quería sobre todo con el tema que ha comentado José Rall parlamentario vasco del tema de la RGI por supuesto ha puesto muy claramente en evidencia que eso es un un cheque para el PNV en el sentido no para el PNV para el gobierno vasco en el sentido de que de esta forma va a pagar menos RGI pues es que quisiera recordar dos cosas que la RGI se estaba subiendo en función de los incrementos del salario mínimo interprofesional como sabemos ha habido en estos últimos años varios años en que el salario mínimo interprofesional no se subió y por tanto no se subió la RGI hubo un año creo recordar que era el 2012 cuando estaba Pachi López presidente del gobierno vasco en que se bajó un 7% el importe de la RGI llega al año 2017 el salario mínimo interprofesional sube un 8% y entonces cambiamos el paradigma decimos no pero como vamos a nosotros a aceptar un índice de que no tenemos control sobre él y no se sube el 8% sino que se sube el 1% 1,5% no me acuerdo cuanto fue y llega al 2018 se vuelve a subir el salario mínimo interprofesional se sube el 4% y decimos no vamos a subirle lo mismo que a los funcionarios el 1,5% es decir se ha estado depreciando la RGI bueno yo no conozco exactamente el anteproyecto que hay ahora porque todavía no se ha empezado a discutir pero si conozco el documento y si participamos en el Parlamento Vasco con el documento que elaboró la consejera en su momento y realmente era ir para atrás y ahora nos hablan de que ni es que por supuesto ese medio no es adecuado tampoco nos hablan del índice de precios al consumo y se han sacado que luego si puedes nos lo dices un índice que no recuerdo el nombre que vamos que nadie sabe lo que es en definitiva el riesgo de perder la consideración de la RGI como derecho subjetivo ese es el riesgo y luego quería quería hacer dos aclaraciones que igual es que no lo he entendido bien cuando has hablado me refiero a Yolanda cuando has hablado de que las pensiones ahora ya hasta los 67 años tenemos que trabajar necesariamente no hay una excepción con 38 años y medio cotizados se sigue manteniendo a los 65 años la posibilidad de jubilarse y luego si, si bueno pero vamos que quede claro como es yo creo que es conveniente decir las cosas claras y segunda cuestión igual es que también te he entendido mal cuando has hablado del tema de las bonificaciones y reducciones en las cotizaciones a la seguridad social el tema de las tarifas planas el tema de los 500 primeros euros de salario exentos te he entendido que eso se pagaba con los presupuestos generales del Estado no se paga con los presupuestos generales del Estado eso precisamente sale de la propia seguridad social es decir sale de las cotizaciones de la seguridad social vale pues justamente vamos a ver no solo son las tarifas planas que eso es una parte del problema yo hablé de las bonificaciones y reducciones que son casi 4.000 millones de euros y justamente no esto está pagado con los presupuestos generales del Estado una partidita muy concreta bueno hay dos partidas son dos partidas una de bonificación de la propia seguridad social no 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 estás muy confundido no 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 para nada perdona creo que no pero bueno tú eres la ponente es que no es opinable quiero decir esas partidas están consignadas se pagan en el capítulo de la sección 19 de empleo del presupuesto general del Estado y son un pastizal de millones de euros quiero y nuestra propuesta no es la nuestra es ahí hay mayoría en teoría nominalmente el pacto de Toledo dice en su recomendación que esto es incorrecto y que debe de eliminarse de acuerdo hay otra parte que sí que se paga con la caja de la seguridad social pero digamos que esta propuesta es eliminarlo de una puñetera vez para que deje causarnos un agujero brutal bueno luego hablamos si estoy de acuerdo en que en eliminarlo lo que te digo es que solo lo que se paga de la seguridad social supone 2.300 millones anuales yo no tengo aquí los datos pero de verdad que están en el presupuesto general son cantidades muy relevantes están bueno desde luego con nuestra disconformidad superan no me atrevo a decir exactamente son los dos conceptos la suma son entre 3.800 más o menos 3.800 millones de euros casi 4.000 millones de euros no tengo exactamente la cifra de los dos conceptos pero no me equivoco seguro no por eso te hablaba de 2.300 millones que salen de la propia seguridad social vino con la chuleta ves 4.000 millones no me la traje pero Nacho Álvarez seguro que no se equivoco José Manuel bueno gracias por las gracias a ver gracias por las por todos los datos y toda la información que nos habéis proporcionado Yolanda dos dos preguntas bueno una es si puedes repetir o puedes explicar un poco el concepto de sustitución del que has hablado creo que ha sido en los tres últimos minutos de la intervención y una pregunta ya más concreta este año las bases máximas de cotización se han congelado y tenéis alguna idea de lo que ha supuesto esa congelación de que dinero se ha dejado de ingresar o bueno en fin gracias aquí tenemos pues unos ocho minutillos para tres personas bueno yo obviamente muchas gracias por la intervención no yo creo que la cuestión más importante que deberíamos tomar nota aquí es el valor de la movilización no el debería ser una buena lección yo creo que es una buena lección para los jubilados y para toda la gente los pensionistas que se han movilizado porque han tenido que ceder a su pesar había que leer los editoriales por ejemplo del país llevándose las manos a la cabeza por esta concesión temporal que han tenido que hacer ellos quieren seguir recortando las pensiones y quieren seguir con su política de ajuste en este terreno es un problema de todas maneras desde mi punto de vista de distribución de la riqueza social que se produce lo que está encima de la mesa hay riqueza pero se la está apropiando una pequeña minoría y quieren que siga siendo así y para eso tienen todo ese entramado de leyes todo el tema de la Unión Europea todo el tema del techo de gasto todo ese tipo de cuestiones que maniatan desde luego a cualquier agente político que quiera destruirlo bueno está el tema de los impuestos de subir los impuestos para elevar los gastos públicos España es el país que menos recauda después me parece de Irlanda por ejemplo el Producto Interior Bruto del 2008 arrímate el micro si el Producto Interior Bruto del 2008 me parece que alguien ha hecho referencia se ha conseguido en el año 2017 se ha llegado a producir la misma riqueza que se producía antes de la crisis sin embargo el impuesto de sociedades creo que denunciaba Oxfam está 10 puntos menos que entonces por la misma riqueza producida se pagan 10 puntos menos de impuestos de sociedades los empresarios no pagan nada los impuestos los soportamos las personas físicas y los consumidores y bueno este es el tema yo creo que tenemos que poner las pilas en una lucha en esa dirección tenemos que pelear para evitar porque yo creo que desde luego ellos quieren que haya una privatización de las pensiones pero esto es prácticamente imposible para inmensa mayoría de la población con los salarios que hay es imposible técnicamente o prácticamente tener una pensión privada por lo tanto no nos queda más que luchar adelante y con decisión en los sitios por ejemplo en el congreso donde estás vale hay aquí dos compañeros ya cerraríamos para responder desde la mesa no sé si hay alguien más pues hay aquí dos uno tres y ya casi ya no cogemos más palabras tres personas y ya contestar hasta las nueve aunque nos pasemos un poquito no pasa nada pero vaya bueno voy a tratar de ser breve muchas gracias buenas tardes y muchas gracias por esta información que nos habéis dado yo personalmente no esperaba menos pero quiero hacer más que preguntas unas reflexiones acaban de hablar de las movilizaciones efectivamente si alguna vez hemos conseguido algo los trabajadores en este país por lo menos ha sido a través de las movilizaciones he hecho mucho de menos aquí la juventud que van a ser los principales sufridores de lo que pase con las pensiones si es que van siguen por el mismo camino van a ser los principales sufridores a los que tenemos cierta edad ya podríamos decir que tenemos el problema prácticamente resuelto pero vamos a estar ahí y quiero hacer alguna reflexión para que nadie en algún momento trate de manejar sacar rédito político o frenar las movilizaciones que ahora mismo están yo creo que todavía en embrión todavía deben de evolucionar más sobre todo si la juventud se suma que yo eso espero deberían sumarse y que nadie trate de manejarnos de pararnos o de sacar rendimiento ¿por qué digo esto? se ha hablado antes de las reformas laborales de lo malos que han sido las últimas yo tengo ya cuando tenía 22 años se firmaron los pactos de la Moncloa en los pactos de la Moncloa empezó la cascada de recortes que nos ha llegado hasta aquí o sea no son las peores las últimas que lo son vienen desde los pactos de la Moncloa y es fácil tirar de hemeroteca y ver qué es lo que ha pasado en los pactos de la Moncloa para acá todos los acuerdos que se han firmado interconfederales acuerdos a favor del empleo todos han sido firmados gobierno patronal y sindicatos todos ellos en algún primer momento alguien dijo que no y luego dijo que sí y en el siguiente han ratificado el anterior o sea que no vengan a decirnos ahora mismo que no vengan a salvarnos eh cuidadito con los que vengan a salvarnos porque son cómplices necesarios de la situación en que estamos han firmado y han avalado con su firma y con sus firmas en los convenios de empresa después han avalado las distintas reformas eh lo digo con conocimiento de causa eh he trabajado más de 40 años en una empresa ya estoy prejuvenado y hablo con conocimiento de causa muchos años en un comité de empresa sufriendo las firmas de algunos que tratarán de salvarnos después nada más y ánimo con la movilización ánimo que no decaiga debe seguir adelante con más fuerza cada día muchas gracias hola buenas tardes eh el tema de de la pensiones privadas yo creo que una cosa que podría eh hacer un poco y toda mella es que no haya techo de cotización porque hay mucha gente que tiene unos sueldos bastante grandes y que siga cotizando por lo que está ganando luego el tema que no hay dinero para para las pensiones claro que no hay dinero con estas reformas laborales que nos han metido como va a haber dinero y luego hay otro tema que tenemos la tecnología la tecnología yo estoy yo soy partidario de la tecnología y y deja mucha gente muchas trabajadores y trabajadoras fuera así que tenemos una brecha salarial entre de género de un 40% eso si no se cubre con el presupuesto no va a haber solución con las cotizaciones de la seguridad social porque cada vez tendemos a que haya menos trabajadores trabajadoras y aunque coticen un poco más no no hay solución tiene que ser del presupuesto del del estado y llevamos mal camino porque aquí ya en Euskadi por ejemplo el gobierno vasco ha bajado cuatro puntos del beneficio empresarial del 28 al 24% o sea que llevamos mal esto tanto como en sanidad como en educación lleva todos los años rebaje las movilizaciones van a seguir o sea vamos a seguir las movilizaciones y vamos a empujar y las cosas y los que si gobiernan no nos sirven pues habrá que pensar otra cosa porque no estamos aquí para estamos estamos para luchar pero no estamos para que nos tomen el pelo a mí ya es muy difícil que me tomen el pelo pero hay mucha gente que se confía y sí que se lo toman o sea que habrá que pensar si no hay soluciones habrá que pensar otras cositas porque los casos que no sirven a mí lo que no me sirve no le quiero para nada gracias bueno bueno en primer lugar las pensiones se deben garantizar por ley pero en segundo lugar yo estoy convencido que si seguimos tolerando toda esta política neoliberal vamos a la esclavitud del siglo XXI si no somos capaces de frenar esta política neoliberal vamos a la esclavitud del siglo XXI yo que como os he dicho tengo una hija en México porque lamentablemente acabaron los dos hijos la carrera con la crisis y no han encontrado y cada uno se ha buscado la vida por donde ha podido allí para vivir necesitas 40 o 400 euros como mínimo las pensiones uno con una incapacidad de 51 años cobraba 50 euros con 82 años con 82 años otro señor cobraba 50 euros y tenía un puestito allí para vender cuatro coca colas con 82 años para malvivir a eso nos quieren llevar pero no solamente eso sino que los que vienen por detrás van a ser los esclavos del siglo XXI nada más creo que ya ha podido terminar todo el mundo pasamos ya pasamos ya lo que son serían las las respuestas yo casi a ver yo voy muy nada esto como dicen por alusiones nada quería responderle un momento a Cos que has comentado que sabemos todos que la competencia de pensiones está en Madrid que al final pues aquí en las juntas de Álava o en el Parlamento Vasco pues que estemos al Estado pues no lleva muy lejos pero ya lo sabemos pero es nuestra obligación hacerlo y lo es pues por por varios motivos primero porque he dicho que meter el tema de las pensiones en la agenda política es lo que tenemos que hacer porque hay pensionistas en Álava y pensionistas en Euskadi que lo están pasando tan mal como en otros muchos sitios y tenemos que hacer que cada partido se posicione y diga y saque encima de la mesa lo que quiere decir en pensiones y a consecuencia de ello tenemos una moción firmada por el Partido Nacionalista Vasco y firmada por el Partido Socialista pidiendo que se derogue las reformas laborales que se derogue la bueno pues la ley reguladora del factor de sostenibilidad etcétera etcétera y los tenemos quince días después pactando en Madrid todo lo contrario pero eso sí que nos sirve para poner bueno pues encima de la mesa esa doble moral esa connivencia con quien está gobernando ese posibilismo que les sirve para decir una cosa un día y al día siguiente la contraria de la misma manera hay queriendo salir airosos de todo según lo que les interese en el momento por eso estas cosas las tenemos que sacar en las juntas en ayuntamientos en el Parlamento Vasco y en todos los sitios y cuando ellos firman una cosa y luego hacen otra afearlo y afeárselo en público por eso yo voy a responder a las preguntas sobre la ahora sí a las preguntas sobre la RGI efectivamente en 2012 se quitó se evitó la subida ligada al salario mínimo interprofesional y hoy es el día en el Parlamento Vasco el Carrequín Podemos en cada presupuesto reclama la recuperación de ese 8% en la RGI y hoy es el día en el que cada año tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista votan sistemáticamente en contra de que cada año se recupere ese 8% que perdió la gente que cobraba en la RGI sobre la nueva RGI quien ha preguntado ha dicho que no ha visto el anteproyecto tampoco nosotros tampoco nosotros no lo ha visto nadie ese anteproyecto todos los anteproyectos de ley antes de entrar en el Parlamento tienen que ser sometidos a exposición pública para evitar eso para evitar eso lo que han hecho es darle el anteproyecto de ley al grupo parlamentario nacionalista y al socialista para presentarlo directamente en el Parlamento sin exposición pública previa para que nadie lo pudiera ver entonces solo lo hemos podido ver cuando ha entrado al Parlamento digamos de Rondón y ha entrado al Parlamento sin los estudios jurídicos preceptivos exigibles por la ley porque podían sospechar que en ese caso se les retrasaría más todavía la reforma y lo que les interesa es que la reforma vaya rápida porque es una reforma que va a ir a quitar la RGI a un montón de gente a un montón de gente se la va a quitar y a otro montón de gente se la va a reducir has dicho que hay un nuevo indicador o un nuevo factor que no sabes de qué va bueno pues yo te lo explico muy rápidamente como he dicho antes la RGI era para cada persona y ahora va a ser para lo que llaman la unidad convivencial es decir para un mismo domicilio establecen digamos una tarifa plana para todo el domicilio y luego a cada persona de ese domicilio le dan una cantidad adicional bueno pues lo que han establecido como tarifa plana digamos es lo que llaman el indicador de gastos mínimos comunes es decir la cantidad de dinero que con la que un domicilio se puede puede sufragar los gastos mínimos comunes y quien la hay y quien ha propuesto la cantidad que no se sabe como se ha calculado ha venido a decir en la ley que para los gastos de un domicilio normal en Euskadi basta con 455 euros eso es la tarifa plana que se va a poner 455 euros y luego a la primera persona que viva en ese domicilio se le va a dar un plus de 329 que con eso suman los 784 pero a la segunda persona que viva ya solo se le dan 193 de manera que cuando ya viven dos personas en ese domicilio se tienen que repartir 970 euros para los gastos comunes más para las dos personas y esa es la nueva RGI que viene esa es la nueva RGI que viene y bueno por mi parte nada más era simplemente para aclarar Graciñas nada muy rápidamente porque estoy totalmente de acuerdo con las muchas reflexiones que habéis hecho todas pero por empezar creo que no está el compañero que lo había planteado pero sí que planteaba una reflexión en torno al fraude en las contrataciones que es cierto nosotras evaluamos esos ese ingreso en el caso de que se hiciera lo que se debería de hacer en materia de inspección de trabajo en 6.000 millones de euros digo porque hice una reflexión en torno a esta cuestión y sí que serían muy relevantes las aportaciones en caso de tomarse en serio bueno la persecución en las contrataciones fraudulentas que como sabéis estamos teniendo más que a diario imaginaos solo un dato en el ejercicio en el ejercicio anterior en el 2017 se registraron 21 millones de contratos laborales 19 millones eran temporales bueno estoy segura que eso es una bolsa de fraude absoluta por tanto hay mucho margen también en materia de fraude en la contratación laboral para para esta para esta cuestión vale muchas cosas que planteasteis el debate sobre bueno como se regula esto la protección social en la constitución hay que hacerlo está muy bien lo que pasa que sí que aprovecho la ocasión para deciros que da igual como se regule esa protección social mientras mantengamos el artículo 135 en el texto constitucional hablo del 135 3 en el que sabéis que todo se circunscribe al pago de la deuda digo esto alto y claro nuestras dos leyes han sido vetadas por el 135 y todas las leyes que supongan un pequeño incremento de gasto público van a ser vetadas de la misma manera por tanto también recordemos que el 135 no ha desaparecido sino que está ahí y da igual que que redacción le demos a las pensiones si seguimos manteniendo el 135 yo a los compañeros y compañeras del partido socialista les digo siempre elegid o pensiones o 135 pero las dos cosas no son compatibles digo en esta cuestión el compañero que hablaba del neoliberalismo bueno yo creo que nosotras podemos desear muchas cosas pero yo me contentaría con que hicéramos un programa de mínimos centrado en los derechos fundamentales me parece que en este momento no hay nada más revolucionario que defender eso que tengamos que estar defendiendo en el siglo XXI las pensiones que tengamos que estar defendiendo el derecho a la vivienda que tengamos que estar defendiendo que los niños y niñas hagan tres comidas diarias que tengan una calidad de alimentación son cosas como muy tremendas entonces yo creo que más que debates teóricos que yo creo que a la llamada izquierda nos dividen mucho en como nos que etiquetas nos ponemos creo que debemos de confluir en algo que es un programa de mínimos que tiene que ver con los derechos fundamentales y esto es una cosa muy grande porque insisto hasta los derechos más tremendos se están incumpliendo hoy en nuestro país incluso llegamos a afirmar que esta es la disputa democrática que tenemos en este momento es decir que realmente no hay democracia en sentido material como nos enseñan en las facultades de derecho si no se garantizan los derechos fundamentales de la ciudadanía y afirmo que hoy no se garantiza por tanto más que los debates teóricos que son apasionantes hagamos esto lo digo también si me permitís la licencia mi padre que es un viejo luchador me decía siempre que bueno que ellos no le iban diciendo a nadie en la clandestinidad de donde eran lo que lo que hacían era convertirse en grande en referentes es decir ser muy buenos trabajadores para ser reconocidos en las empresas y ir acercándose a los trabajadores y a las trabajadoras bueno yo creo que esto es lo que tenemos que hacer hoy más que entrar en debates de otro tipo que insisto creo que nos diferencian es decir sumemos y no pongamos obstáculos por tanto mi carta de derechos fundamentales para ir sumando las bases máximas de cotización es que no soy economista con todo me comprometo salgo de aquí cuando llega a Madrid al equipo de economistas le pregunto no sé cuánto supondría la tasa de sustitución si la tasa de sustitución es la proporción que en términos de salario vamos a tener cuando tengamos derecho a la pensión de jubilación es decir si yo hoy tengo un salario de mil euros si la tasa de sustitución estuviera como en la actualidad en torno al 70% pues percibiría aproximadamente una pensión del setenta y tantos por ciento de ese salario esto es lo que está hoy en disputa dicen cacarean todos los días ciudadanos y el PP y yo no sé quién todo el mundo en las tertulias es que tenemos la tasa de sustitución más elevada de Europa bien casualmente los países que tenemos la tasa de sustitución más elevada de Europa somos los países que tenemos los salarios y las pensiones por tanto más bajas de Europa somos España Francia Portugal y Grecia por tanto pretender engañarnos con ese concepto es bastante grosero nosotros no somos Finlandia no tenemos los salarios de Finlandia por tanto imaginaos con las medias salariales que tenemos en nuestro país imaginaos lo que es lo que todos todo el mundo señala que es que efectivamente y aquí se dijo en 50 años la tasa de sustitución puede estar por debajo reducirse por debajo del 50% es decir colocamos a la gente en la pobreza aquí un debate que yo creo que sí que es muy interesante que es el derecho que tenemos los trabajadores y trabajadoras a señalar en la constitución la tasa de sustitución es decir que la constitución española diga cuál es la tasa de sustitución a la que tienen derecho los trabajadores y trabajadoras en nuestro país pero esto es lo que está en jaque porque veréis que hay muchos trabajos hechos en los que a medida que va bajando la tasa de sustitución se va disparando obviamente el incremento de los planes de pensiones privadas que esta es la cuestión lo habéis dicho en muchísimas de las intervenciones y en este sentido en el negocio de los planes de pensiones privadas realmente más que a un modelo de privatización puro no hay ningún modelo de privatización puro es imposible de pensiones en el mundo desde Chile no hay nada semejante lo que hay son lo que se denominan sistemas mixtos y esto es lo que quieren para nuestro país ¿qué es un sistema mixto? pues es un sistema en el que le demos todo tipo de ventajas de todo tipo a la banca a los planes de pensiones privadas en el que le demos como una renta mínima ¿no? a la gente pues eso 500-600 euros y que necesariamente tenga que complementarla como hemos dicho con un plan de pensiones privadas esto es lo que está pasando en nuestro país por tanto claro que están privatizando las pensiones recordad que Guindos antes de irse para Europa les hizo otro regalo con los planes de pensiones privadas y llevan bueno en estos seis años de gobierno del Partido Popular favoreciendo legislativamente el negocio de los planes de pensiones privadas por tanto esto es lo que está en juego por dejar por decirlo claro se habló de la reforma fiscal tenía aquí el dato del propio presupuesto general del Estado los beneficios fiscales en materia tributaria en este ejercicio ascienden a 34.825 millones de euros estos son los regalos que le hacemos exactamente en el impuesto de sociedades he anotado aquí son 3.453 millones de euros esto es bueno no lo podéis ver pero presupuestos generales del Estado por si os interesa es decir es una broma bastante tremenda pagamos por intereses a la deuda pues más o menos esta cantidad es decir que no es una cosa pequeña claro que hay pasta dinero para lo que quieren fijaos cuánto dinero hay para los amigos que tienen dinero y que no declaran impuestos en el tema de la economía digital claro que hay soluciones en materia de seguridad social a la economía digital el problema es que tampoco se quiere actuar en esta materia quiero decir en este país hay mucha gente que está en la universidad y que está trabajando en estas cuestiones pero para eso hay que querer meterle mano también a las cotizaciones o a la problemática que se deriva de la economía digital y de los enormes niveles de beneficios que pueden tener grandísimas empresas como multinacionales como Facebook o Apple pero que efectivamente tenemos un problema a muchas de ellas que son grandes tecnológicas tienen digamos que muy pocos trabajadores y trabajadoras pero insisto hay medidas lo que sucede es que no se quiere meter mano a ellas y luego es que llevamos en la esclavitud yo creo que luchando desde Espartaco tenemos la obligación de seguir luchando para evitar bueno que nos pongan unos grilletes porque yo creo que la gente ya está trabajando en unas condiciones bastante tremendas desde luego ya no es hablar de rentas salariales es que un tercio de la población asalariada pobre es una cosa muy severa para un país es decir esto que dice el profesor Boaventura de Sousa Santos antes el acceso a la ciudadanía se provocaba a través del acceso al trabajo esto está roto y esto es lo que él denomina la lumpen ciudadanía es decir trabajadores y trabajadoras que se incorporan que tienen un puesto de trabajo pero que son pobres que dependen de Caritas y de otras ONGs para poder sobrevivir por tanto bueno esto es lo que debemos de trabajar y luego en alguna reflexión que hacéis y termino yo creo que como todo en la vida lo decía el compañero aquí no se trata tanto de que digamos a ver si soy capaz de explicarme yo creo que lo que tiene que hacer un país es defender los elementos de centralidad las cosas que son muy importantes si un país quiere señalar que el sistema público de pensiones es muy bueno y además es que es muy bueno y es robusto nos lo ha demostrado de hecho presumen que en los tiempos de crisis se ha soportado gracias al sistema público de pensiones pues lo que hace un país un gobierno serio es hacer pedagogía sobre esto campañas publicitarias pero no solo campañas publicitarias sino que coloca como desde abajo esta realidad por ejemplo si un país es serio respetando las competencias de las autonomías en materia de educación pues puede promover por ejemplo que se hagan unidades didácticas en los colegios explicándole a los niños y a las niñas que es el sistema público de pensiones porque es necesario preservarlo porque hemos de cuidarlo bueno y muchas más cosas es decir empezar a hacer pueblo desde abajo que es como deberíamos de hacerlo nosotras y yo creo sinceramente que cuando es como la sanidad pública es muy curioso que los grandes dirigentes del PP los que están forrados cuando tienen un problema de verdad de sanidad un problema grave van a la sanidad pública no van a una clínica privada cuando tienen problemas de verdad porque saben que realmente la sanidad pública tiene los mejores profesionales y tiene la tecnología imprescindible para poder hacer esto bueno pues en lugar de ser una pandilla de cínicos y hacer negocio que es lo que están haciendo con la sanidad yo creo que lo que deberíamos de hacer es empezar también nosotras desde abajo hacer pedagogía y educar a nuestros distintos pueblos en que es imprescindible mimar y cuidar el sistema público de pensiones y aunque aquí se decía que los jóvenes no están yo creo que no están físicamente pero sí sí que creo que están con la causa de los pensionistas están con la causa de los pensionistas fijaos el alto porcentaje de personas jóvenes en los que en el reciente CIS señalan como un problema grave la materia de las pensiones es decir que la lucha de los pensionistas ha cuajado en los jóvenes lo que pasa que es cierto que también los jóvenes y las jóvenes se manifiestan de otra manera pero creo sinceramente que sí que están involucrados en la causa y aquí lo dejo creo que he contestado a todo lo que me habíais planteado nada más y gracias pues nada agradeceros a todas y a todos la presencia en este acto a José Ramón Arantxa a ti Yolanda que son cuatro aviones y a ir de Ferrol a Coruña y de aquí y de Loyo aquí mañana a volver y bueno pues en fin es un gran esfuerzo que te agradecemos creo que ha sido muy interesante salimos con las pilas un poco más cargadas pero esto simplemente es un eslabón de la cadena de lucha que hay que seguir y que no se tiene que circunscribir solo a las pensiones sino a todos los hábitos muchas gracias